Buenos días mis chicas, ¿cómo están? Aquí ando con la toalla, me ando haciendo mis mascarillas tempranito, porque si no me las hago temprano, ya no me las hago, o hasta en la tarde, me he descuidado muchísimo, y pues aquí ando haciendo mis mascarillas. Me eché, preparé de los Milag, es el sobrecito que estaba tomando de antioxidante, de los que les estaba mostrando yo, de los que tomaba de los sobrecitos, el antioxidante, el que es blanco con lilita, Dual C y el Oni Plus, esos tres le eché, y me salió bastante, les voy a enseñar el, aquí lo preparé, en este, me va a salir de aquí porque en el baño no puedo prender el foco, porque el extractor hace mucho ruido, miren aquí lo preparé, en este, prende la luz para que se vea bien, aquí lo preparé, lo voy a abrir para que vean, espérenme, esto fue lo que salió, lo voy a hacer así porque si no lo voy a tirar, miren, así salió, y esto es lo que me puse en mi carita, ahorita me voy a meter a bañar, y ahora sí chicas, voy a ir al patio, voy a las matitas, pegar una barridita, y así, el día amaneció bien bonito, nada de aire, todo bien, pero me quise bañar temprano, no importa si me vuelvo a llenar de polvo, pues me vuelvo a bañar en la tarde, no voy a hacer, me vuelvo a bañar, pero me quise bañar ahorita temprano, hacerme mi mascarillita, y pues ya ahorita, ya, ando con la toalla chicas, estoy muy bien, mueve el teléfono, las voy a marear, y pues ya me voy a meter a bañar chicas, nos vemos ahorita, ya que me bañé, chicas, ya me bañé, ya me preparé mi desayuno, me, mientras me bañaba, empecé a cocer tres huevitos, y me preparé mi, mi bebida, uy, se está tirando, es que puedo cocer carne, y la puse aquí, en esta ollita, como es poca carne, la puse ahí, le voy a, le bajé volumen, y ya le bajé llama, que volumen ni que fuera música, me preparé mi bebida, ya saben, la bebida que yo me preparo, chicas, es de, para los que van entrando, es Magno, Dual C, y el Femex, Magno es para que nos de energía, el Dual C, es vitamina C, para el sistema inmunológico, para, nos ayuda para las defensas, tiene glutatión, para la piel, el Femex, nos sirve para la menopausia, para las que andamos con los achaques de, de la menopausia, nos ayuda con los calores, nos ayuda para sentirnos bien también, y también nos sirve para la piel, para todo, todo el cabello, el Femex, bueno, chicas, voy a desayunar rápido, para irme al patio, para que me acompañen, barrer y todo, antes de que pase la basura, porque hoy es martes, 11 creo, y no he puesto el arbolito, chicas, no lo he puesto, pero ya, ya quiero ponerlo, ya quiero decorar aquí, poner el pinito, poner pues toda la decoración, y así, chicas, para que me acompañen también, bien, pero no va a ser en este videito, va a ser, creo que a lo mejor, puede que sea ya en el próximo, porque ya estamos a 11 de noviembre, y supuestamente yo dije que lo iba a poner entrando noviembre, pero pues ustedes ya saben por qué, pues no lo puedo poner, pero pues ya, ya quiero ponerlo, chicas, quiero motivarme, quiero sentirme bien, y pues ya, voy a desayunar, y por ahí me agarré atrás, ahorita nos vemos, miren, este es mi desayunito, tres huevitos, y mi vasito de, del online, chicas, yo según les estaba grave, grave, y no sé qué pasó, que no le puse ahí, playa, y el, y no les grabé nada, yo barro y barro y platico y platico con ustedes, y nada, y renegando con Oliver, y nada, que les grabé nada, va Oliver, miren, pues ya limpié aquí el pasillo y todo, había mucha basura, y este, y supuestamente yo les estaba grabando y nada, no les grabé nada, nada, miren, hoy me voy a copar, miren, ya limpié ahí, Oliver, ahí conmigo andaba, y estoy lavando, por eso escuché ese ruidito, y les voy a mostrar acá, cómo está el cochinero, miren, parece casa rumbada, parece que no vive nadie en aquí, vean, el cochinero que está, de los aires que hubo, y ahorita como que ya se está soltando el airecito, miren, todo, todo empolvado, todo lleno de tierra, y ya se está soltando otra vez al aire, pero pues no le hace, voy a barrer, porque si no, se ve muy feo, parece casa rumbada, patio rumbado, mejor dicho, y voy a, ya si se vuelve a hacer otra vez cochinero, pues le pego otra barrida, del airecito ahí, ahí ya se está queriendo soltar de nuevo, pero pues si no, nunca voy a barrer, miren, voy a poner a barrer. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya, quedó barredito, junté, demasiada tierra, basura, y mucha tierra, ya ahí los, arriba ya no, no tiene caso limpiarle, porque al rato va a estar lleno de tierra, aquí como quiera, le pego otra barredita, y ya, porque limpiar ahí tendría que bajar todo, sacudir, y así, no, no tiene caso mucha tierra, y así pues ya nada más, se llena de tierra aquí y vuelvo a barrer, y así ya quedó, ahora vamos a ir a, a barrer ahí enfrente y echarle agua en las matitas, me quedo libre, a ver, ahorita te voy a echar agua, le traje esta otra vasija, limpia, la otra se la tiran porque ya estaba bien sucia, llena de lama, y le vamos a poner esta con agüita, limpia. Gracias. 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 inversor. Podcast. Eighteen. Doctor. Quítate Oliver. Mira la puerta abierta ya venía. Va a haber dicho ya me voy, ya me voy. Mire, ya le heche agua, ya le cambie el bote, le heche agua. ¿Dónde esta? Ahí esta. Quítate Oliver. Y ya miren ya leregamos su casita también, miren. Mira le reglamos su casita todasначes. le pusimos una cobija arriba para que no le pase lo helado la noche le compré una, le compré su camita la otra ya no servía, le compré su camita y le pusimos este hule para que no le pase el frío y para cuando llegue a llover, para que no se lo moje ya se, ya tiene ahí todo, ya tiene ya todo ahí calientito a ver, fíjate, no te vas a salir pues ya quedó todo limpio ya quedó, yo eché agua en mis matitas ya quedó limpiecito está todo ya, ahorita que pase la basura para que se lleve la ay la basura, ya está todo limpio bueno chicas, ya terminé ya terminé afuera y todo ya se va a hacer hora de ir un ratito más ya por Diego ya este videito aquí se los voy a dejar cortito para que no se me aburran, hacerse los largos ya el próximo si Dios quiere primeramente Dios, a ver si ya es poniendo el pinito y si no pues vuelvo a hacer otro normal pero ya, ya quiero poner el pinito la verdad ya lo quiero poner aquí lo voy a poner donde mismo, donde lo puse esto, a ver donde lo pongo poner este pues todos los arrellitos que se vayan a poner para hacerles el videito chicas, ahora yo creo que ahora si ya el próximo va a ser poniendo el pinito y espero que les haya gustado este videito y para los nuevos que van entrando bienvenidos chicos y chicas bienvenidos no olviden darle like poner comentarios que es muy importante también y este y pues para los nuevos que van entrando los invito a que se suscriban a mi canal y no olviden darle like chicas nos vemos en un próximo video bye adiós chicas chicas